Quiero dar un poco más de ampliación al vídeo anterior que hice con el relato de la supuesta película que podíamos realizar en España sobre la tumba de gigantes, o sea, rocas artificiales, los hay por todo el mundo, donde hay gigantes y los cuerpos de las madres de los gigantes y hay rocas con cuerpo de los padres. Bueno, he hablado en vídeo anterior sobre la posibilidad con el punto de mira de llegar a la gente ya que los medios de comunicación están muy protegidos y vigilados y están prohibidos ciertos temas que se hagan públicos la idea general que he tenido es, ya la tengo hace tiempo, que puede ser muy factible en trabajar hombro a hombro con una productora de cine sea español o norteamericana, bueno, puede ser de cualquier país, pero a ser posible centrándonos en España porque en España es donde tengo estudiadas las rocas con gigantes y los cuerpos de las madres de los gigantes las hay por todo el mundo, millones. Dese en cuenta que cada año se transfiere o se han transferido millones de mujeres y niños y niñas al pasado y cada vez a más velocidad a medida que el tiempo se acaba. El tiempo, naturalmente, para este sistema diabólico, criminal y para los que han creado el sistema, seres de la oscuridad o demonios, como quieran llamarlos están aquí y van a ser pronto destruidos para siempre con la cabeza de este ejército diabólico, esta legión de demonios, de millones de ellos y lucifera la cabeza. Van a ser pronto eliminados para siempre Bueno, la película en sí, ya dije en el vídeo anterior, sería un guión, realizar un guión en semejanza a la película En busca de la alca perdida del protagonista, Harrison Ford y el productor Steve Spielberg Naturalmente, la productora española no es necesariamente que tenga que ser tan sumamente económica quiero decir financiera, como lo fue En busca de la alca perdida porque claro, costó muchos millones, los desplazamientos, las películas, los extras no hará falta muchos extras. El tema será un plan, un guión sobre un plan secreto una organización trabaja conmigo en secreto porque se entera por los servicios de información de ciertos organismos norteamericanos y otros organismos de que efectivamente hay gigantes que han sacado algunos gigantes del interior de rocas en diferentes partes del mundo de Afganistán o Irán, Irak, Israel y Egipto y entonces se quiere hacer una operación para desvelar este misterio eso es el guión, más o menos que es la realidad, claro y entonces yo soy el descubridor en la realidad igual y entonces se pone en contacto conmigo para hacer una oscultación de ciertas zonas donde se ven las rocas con gigantes y las madres de los gigantes y entonces la operación de la película sería pues intentar abrir una roca filmarla, estudiarla hay los servicios secretos en conmoción huyendo de un sitio para otro escondidos entre los montes con falsa identidad porque el fin del todo es hacer público para que el mundo se entere de que las rocas efectivamente, y lo sabe mucha gente hay gigantes están cuerpos de mujeres de niños y cuerpos de los padres de los gigantes claro, eso es una conmoción mundial que es real va a suceder así pero claro, al hacerlo en película quizás la ficción sea más factible llegar a la gente esa película, ya dije en vídeo anterior hay que preparar el guión muy bien se irá precisamente a los lugares exactos donde están gigantes rocas marcadas con código de barras están cuerpos de las mujeres las madres de los gigantes o incubadoras mujeres traídas del presente al pasado incluso se darán en esa película el rastro de entre las muchas millones de la hija de Albano y Romira Pue o sea, también transferida al pasado como madre de gigante y muchos casos más semejantes de seres que han desaparecido sin dejar rastro y como han sido transferidos al pasado todo el tema es en la película el hecho de que esta película va a ser una bomba de dimensiones inimaginables pero aparte de esto taquillera en cantidad porque esta película va a ser profética es una película basada en hechos reales que se desmascaran un montón de organizaciones y luego el incentivo está en que aparte de que va a ser taquillera con la misma productora vamos, podemos hacer más tarde poco tiempo después el arca de la alianza ellos serán más embarazosos y hacer la misma operación con la nave de Salomón y la cueva de Hércules y la mesa de Salomón y el robot de la mesa de Salomón bueno, todo esto son proyectos que pueden seguir a esta película con la misma productora que trabaje conmigo podemos, si llegamos a realizar esa película y tener un éxito internacional bueno, ya se afluirán muchos periodistas muchos productores y ya formaremos una sociedad gigantesca para llevar a cabo el proyecto más grandioso sacar el arca de la alianza de su lugar secreto y mostrarla al mundo entero claro, imagínense que productora y que impresión a escala mundial puede ser estos descubrimientos que serán la catapulta o el efecto dominó para todos los demás el hacer esta película es muy esencial no se trata de ficción y aparte de todo esto aparte, la productora que trabaje conmigo aparte del asunto financiero será espectacular serán las producciones cinematográficas más sorprendentes de todos los tiempos no se trata de ciencia ficción se trata de hacer una serie de películas basadas en la realidad claro, imagínense más tarde son cosas que van inimaginables que se presiona de tal manera por ejemplo para que también se inste a abrir en la iglesia René Le Chateau en la crista donde hay cuerpos en perfecto estado de conservación como la de los gigantes abajo en tumbas de piedra en la crista de René Le Chateau claro, imagínense la presión internacional que hay para que eso no se haga público o sea, el Vaticano y otras organizaciones satánicas y servicios secretos noblezas bueno, hay una presión de caballo gigantesca por eso el incentivo la idea que tengo es de hacer una película como en los medios de comunicación de momento está prohibida mi presencia por amenazas hasta de muerte y de cierre de empresa quizás en otra vertiente haciendo una película realmente pues es una película como las múltiples películas que se hacen como el Código de Vinci y otros o los Illuminatis bueno, pues esas películas los gigantes dentro de rocas el misterio de los gigantes dentro de rocas ya le pondremos un título y se irán a filmar a los lugares con las rocas donde efectivamente están los gigantes y la roca de las madres y ya lo verá la productora cuando estemos allí en la roca verá que no hace falta ni abrirla que están los cuerpos allí lo verán enseguida nada más estar al lado y entonces será impresionante rodar y luego se harán unos montajes unos vídeos o filmaciones vídeo montaje tipo internet para hacer que se abre la roca eso se puede hacer fácilmente y está el gigante dormido en el momento que sale se hará todo con extras policías que con zumbífero aletargan al gigante se pone con con correas cinturones de seguridad se le lleva en un transporte o en un avión Hércules hacia ciertos lugares secretos donde se le va a reanimar del todo y estudiar igual que las mujeres la sorpresa será que las mujeres comentarán en la película claro y luego la realidad será lo mismo que efectivamente ellas han vivido en tal época del tiempo presente en tal ciudad y que de improvisto desapareció y apareció en el pasado hace miles de años y vio gigantes saurias y los hijos de Dios verdadero con las cabezas alargadas tipo como hacen en el Vaticano los actos satánicos son de estos seres de la oscuridad que se han hecho cuerpos igual y entonces tienen la cabeza alargada por eso los obispos carnales papas llevan ese gorro de cabeza alargada de los vales ese gorro representando a los demonios bueno será impresionante esta película por eso he intentado hacer otra versión con más detalles para instar a la productora cinematográfica que desee trabajar conmigo que se pongan por favor en contacto conmigo y hablaremos del plan de realizar esta película en España sea una productora norteamericana o francesa inglesa pero ya digo la idea es podíamos hacerla en cualquier otro país pero es preferible hacerla en los lugares precisos que se van a abrir en su cuerpo los hay en por toda España en varios emplazamientos des en cuenta como he dicho en otros vídeos que donde están los gigantes las mujeres siempre verán la emita el monasterio para hacer sacrificios de infantes a los gigantes la capilla la iglesia siempre justo en los lugares arqueológicos donde están esas roncas pero ya todo esto en esta película en el guión será súper impresionante y esa película será llamativa y espectacular se harán millones de producciones de vídeos en todos los idiomas para todo el mundo si tienen interés y yo creo que si esto lo ven algunas productoras cinematográficas en España póngase en contacto conmigo hablaremos del plan de realizar este proyecto y nunca se arrepentirán y ya digo tengo adicionalmente esto será para promoción de la película pues miles y miles de guerrilleros guerrilleros abierto y también hacen con sarcasmo promociones contra mí pero no importa dan promoción y popularidad también aunque sea con malicia bueno pues si tienen interés en trabajar conmigo no se arrepentirán y piensen una cosa en un futuro y esto no es fantasía tampoco ya se está realizando llegará a ser algo más que un personaje popular por los descubrimientos llegará a ostentar un título ya profético ya está saliendo en todos los medios en internet ya cada vez salen más vestigios y pruebas evidentes de una realidad que será pronto eso un hecho un personaje mítico popular que desde tiempos medievales se venía anunciando proféticamente la llegada de un gran monarca a España que revelaría todos los enemas y misterios y que engrandecería España como nunca la historia y no olviden que en España la tengo estudiada igual una nave la última nave de Salomón que trajo el arca de la alianza en lugar secreto España cargada de oro Salomón hacía viajes a España cada tres años cuarenta años hizo súper rico Israel la última carga la dejó expresamente a España como testimonio de los viajes de Salomón a España a Tarsir y el arca de la alianza pues ya el día que se saque eso va a ser esplendoroso en todos los sentidos si tiene productoras interés por favor compás en contacto conmigo y guerrillero y guerrillera intentar a ser posible mandar este mensaje estos vídeos que he hecho sobre la promoción de una película de los gigantes entre rocas algunas productoras cinematográficas para dar popularidad y expansión a este descubrimiento si una sola se pone en contacto conmigo y hacemos el proyecto ya no lo para nadie aunque se realizarán estos descubrimientos de una u otra manera pero es una idea más que puede ser factible porque nunca se sabe de dónde va a salir el apoyo aunque ya lo sé que va a salir para empezar para empezar la cuenta atrás bien guerrilleros y guerrilleras es otra idea más que si sale aquí el principio ya tiene que salir porque los días del tiempo del fin y la revelación de este misterio ya ha llegado así que seguimos en la lucha guerrillera a por ellos que son pocos y cobardes agacha conmigo una lucha